¡Hola mis lovers! ¿Cómo están? Este es otro día genialísimo y va a ser un video súper precioso y bonito y ¡vamos a comenzar! ¡Ah, mamá! ¿Puedo ir al cine? ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué no? ¡Me siento muy mal y nunca iré al cine! ¡Ah! 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 ¿Me puedes comprar un juguete? ¡Ah! 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 Y luego este... ¡Ah, ma! ¡Puedes ir al baño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ara, mamá! ¡Ma! ¡Me ha comprado! ¡De pelucha, hermana! ¡Lino! ¡Ah, no se vea peluche! ¡Que brinco! ¡Dios, se vea peluche, estaba con la noticia! Bueno amiguitos, precioso, miren, ahora les enseño mi caballito, miren, su caballito precioso, miren, el caballito precioso, miren, el monstruo a mi perrita, miren la, que buena, ahí está aquí está mi perrita, está chida, está bien, pichacha, miren, 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 si tienen like, de like, de like, de like, de si me está en mi canal, solo piquen en la campanita, ahí, a la campanita, y todos nos vemos aquí, todos nos vemos aquí, bueno, bye!